en el desafío de boxing avances tiene el box azul para este miércoles para poner el chaleco a un contrincante contra joyfer en el que hay varias pistas de quién puede ganar claro está que hay varias imágenes en que van iguales de puntos para desamarrar como también para sacar de la piscina así que no es que se tenga mucha diferencia en esas imágenes como para declarar un ganador pero la imagen curiosa es cuando mega se toma de las manos ya en el momento de la premiación y en beta no pasa eso y para mí tomarse así de las manos significa unión y quiere decir que se supone que les fue bien y en beta con las manos atrás significa por el contrario algo negativo que haya pasado y no sé tengo dudas de esas imágenes pero darling también se refiere a que alejo muy adentro de él tiene miedo de enfrentar a alguien aunque no lo menciona se supone que es a kevin quien es con quien habla de ese momento porque no creo que se trate de joyfer a quien enfrentaría y con eso llega a parte del drama del capítulo pasado cuando perdió beta y se estaban echando la culpa acerca de la fuerza que se estaba pasando para el box rojo y con eso si usaron demasiada fuerza en beta y perdieron por eso dejen un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!